Bueno amigos, pues vamos a seguir aquí con el capítulo 10 del Modo Historia de aquí del Dragon Ball Guerreos de Leyenda Bueno, esperemos que no haya capítulo 10.5 porque es como el capítulo 9 y 9.5 Ah, bueno, la leche Bueno, somos más lentos que el amigo Freezer Bueno, que podríamos ser más rápidos Digo que Freezer, perdona, que amigo Célula Ya se me había ido la pinza Bueno, a ver, no tendríamos que estar Tendría que ser un combate igualado Los dos tendrían que ser un combate igualado Porque oye, Gohan es Super Saiyan 2 Y más o menos Célula yo creo que equivale a un Super Saiyan 2 Pero mira, que hostia me ha dado simplemente un fase 3, eh Madre mía Un fase 3 y ya me ha hecho tabaco Es una cabronada, eh La verdad es que está mamadísimamente fuerte Célula, me encanta Bueno, mira, pues él nos rehúye el combate Viene por nosotros aquí a cuerpo a cuerpo, eh Ahora nos puede hacer un fase 3 O nos puede hacer un fase 5 ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Yo creo que vamos a bajarle la defensa Vale, fase 5 Madre mía, tenía que haber hecho previsión Bueno, a ver, pues nos comeremos los palos con estilo, ¿no? Aguantaremos aquí el temporal, ¿no? Como se suele decir Bueno, le hemos bajado la defensa Al menos se supone que Madre mía, qué hostias Qué hostias Mete el tío Estado paísimo Se mete anabolizantes ahí en vena este Bueno, vamos a ver Para atrás se va, eh Miedo me da que hasta haga ya prácticamente un recarga poder, eh Por tener, puede tener ya 23 Prácticamente de Va, ¿qué vamos a hacer? No Este es el mítico compacte Que vamos a quedarnos aquí Recoger poder ya, eh Ojo, cuidado Que ya vienen curvas, eh Ya está haciéndose un recoger poder el tío Y claro, nos puede hacer como célula Perfectamente O un super O un cañón rayo especial Vamos a seguir nosotros todavía con las fases Hombre, yo creo que no tenga todavía para lanzar Dos ataques seguidos No, eso seguro Y yo creo que tendría que hacer este fase 5 Para poder lanzar Super Pero bueno, a ver Que no descartemos que me le lance Bueno, a ver El ataque fase 5 se le he parado Por lo menos que no nos martillé más Que ya sería el segundo que nos haría Ahí cuando haces previsión Le tenéis que quitar un par de daño Joder, yo creo Deberías Deberías Bueno, vamos a arriesgarnos con el fase 4 A ver Que tenemos solo 1 con 2 segundos Eso es un... Buf... Instintaco a tope Mira, se ha subido el ki Ki marronero Ki marronero Ki marronero Bueno, a ver Estamos en el suelo Vale, vamos a hacernos resistencia Un cañón rayo especial Sí, claro Vale, es más baratillo Vale, 21 puntos Claro Fuerte ese Lo que pasa es que no nos ha quitado mucho Entre resistencia Y que estamos en el foso Aquí metidos Vale Bueno, es una opción que podemos barajar Ahora bajarle Tratar de bajarle el ataque Para que su fuerza se reduzca Y su ki se quede donde estaba Sobre todo para que su ki se quede donde estaba Vamos a tratar de acertarle Fase 4 Bueno, si tratarás de recargar otra vez CCs a tope Porque ha lanzado el ataque muy rápido Igual un turno Ah, le esquivó Joder, hombre Pero que mala suerte, hombre Si tiene 90% de precisión Si no suele fallar Nada, oye ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, onda, Spine Si con esto no hacemos nada Bueno, vamos a ir recargando nosotros ya poder ¿Qué hace para atrás? Otro recarga poder Viene Se viene A ver Podemos hacernoslo Fase 4 Vale Subida a velocidad Vale Le hemos dado ahí Unos buenos palos Tenemos aquí Gurú A ver Vale Bueno, aquí tenemos Hostia, 17 velocidad Como un maligno al final ¿Qué hacer? O no hacer Sí, bueno Podemos hacernos esto Qué demonios Venga Un disparo líquido Vale Él está en guardia En el suelo Está a tomar por culo de lejos Mickey tampoco es una locura Bueno, no está mal lo que le hemos quitado Otra vez Seguimos siendo los más rápidos Pues no lo sé Un fase 4 No vamos a hacerle ni el 5 Venga Vale, venga Acertamos Se va otra vez para atrás Que tampoco quería quemar todas las naves A ver si No quería quemar tampoco todas las naves Venga, vamos a subirnos un poder de ataque Recoger poder Eso está claro Y no tengo un triste evasión Ni un triste resistencia A ver Vale Lógicamente vamos Tendría que ser más rápido siempre Vamos a hacer Joder Por si en el siguiente turno no sale Estamos jodidos Muy jodidos Jodidísimos Al menos Un puto resistencia Hombre Resurrección Qué golfo Mucho no le va a subir Pero si prácticamente se lo ha bajado del fase 4 Estamos jodidos Nos hacía falta un Fase 5 Lógicamente Nos hacía falta un resistencia A ver Si hace el cañón rayo especial Tiene De un Uno de cada cuatro veces Falla Pero claro Si nos hace el super Pues no falla 100% de eficacia Rápido somos Rápido somos Eso cuenta Pero Ya es La suerte Ya entramos en el factor suerte Nada Oye Esto es increíble Dende Venga Fase 3 Oye Vamos a hacernos Dende Y Bueno Y a rezar No creo que nos haga un combo célula Me extrañaría No lo descarto Pero me extrañaría Si bueno Vamos a Vamos a tratar de hacer Dende Super Kamehameha O sea Me lo coscaba Que no tendría una evasión Nos subimos Dende Nos va a reventar Lo de Dende Más Otro Pero Bueno Por lo menos Yo creo que no nos mate Si no nos mataba casi Prácticamente Prácticamente nos habría matado ¿De dónde están las chismas defensivas? Que no será Mira ahí ahora viene Tras 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 imagen Que prácticamente Nos habría dado La posibilidad de esquivar Más lo rápido que somos Igual tendríamos un 30% 35% De De esquivar Ese ataque Pues sí Mira vamos a hacernosle Porque ahora me hace cualquier cosa Y Oye Tenemos esa pequeña posibilidad De De sobrevivir Bueno el combate está jodidísimo Solo Hay la posibilidad de O sea Con cualquier cosa que me lance Si no tengo evasión Estoy muerto La que me viene ahora Venga hombre No Fase 4 Me viene Venga Fase 5 A ver Espero acertarle Tengo tiempo Y Vale Arriba le dejamos Previsión Mira Qué raro No suelen hacerlo Nunca Yo creo que lo he visto Dije que nunca Sí Me acuerdo que una vez me la hizo Pues esta es la segunda vez Que me la ha hecho Mira De perdiosa Río Kamehameha Qué cabrón En todo el estadio Se oye Potra Que ha tenido El tío Madre mía Eso es un golazo Por la escuadra Eso ha sido Un golazo Por toda la escuadra Ya la célula Venga A cascarla Como dice la película Esa de cuando Me gustaba mucho Ver cuando era pequeño La de George Tiene suerte La de George De la jungla Mira Perfecto Ahora por fin Ya Tenemos el super Ahora Gohan Se ha vuelto Un loco Un demente Un sádico Que quiere Despedazarle A cachitos Poco a poco Al pobre célula Bueno Expulsó El número 18 Parece que está Acabando con él Lentamente Lo que pasa Que se ha hincha El cabrón Y va a explotar Explotaré Y yo Ya veré conmigo El planeta entero Morirá Bueno Da igual O sea Pues que se le ocurre A Goku Pues llevarle ahí A Hacerle una Amarronada Recaiba Hacerle Ya verás La mítica De siempre Es culpa mía Que pasa Goku Ahora va Pone ahí La palmita Y se teletransporta Aquí a A donde Recai Se teletransportó A Neptuno Sí A Neptuno Sí Sí Donde el pobre Recai No sé dónde está Yo soy Recai Le digo Pero que hijo De pii No tenías Otro sitio Donde mandarle A ver Ahora No tiene mucho sentido O sea Si un tío explota Si un tío explota Internamente No Digamos Ahora Lo que nos cuenta De que ha sobrevivido Porque su núcleo No ha sido destruido O sea No tiene sentido Si es que tendría que ser destruido O sea Aquí hay un argumento Un tanto Forzado No Madre mía Es un tanto forzado Se supone Que si explota Internamente Pues explotará su núcleo Principalmente Aquí le he dado A Trun Sí El pobre Trun Mala persona La mata Le ha matado ¿Lo ves? No se resultó daño Pero es que a veces No se lo cree nadie Eso Eso no se lo cree nadie O sea Si no sé Un tanque de combate Explota Su munición de adentro No va a sobrevivir la munición Explota entero O sea O sea No tiene No tiene puto sentido Llamarme loco ¿No? A ver Gohan ¿Dónde estás? Goku ya no le podemos usar Lógicamente Está Está en el más allá F por él Descanse en paz Bueno Por fin tío Ya tenemos un ataque Que quita 30 Es que no tenemos ataques Que quiten nada Sí bueno Que hay un rayo especial De De Piccolo Pero falla más Que una escopeta feria Y a ver La baraja Eso sí Vamos a quitar Vamos a poner un fase 5 Oye Un par de ellos Que demonios Venga La tuneamos un poco Así oye Bueno Pues para adelante Motherfucker Vamos a ver Otra vez Gohan Aquí tenemos que luchar Con Vegetta Para poder hacer Las misiones Más uno Y más dos Se acabaron los juegos De niños Bueno A ver Cuando sabes Todos los truquillos Estos que yo sé Pues al final No haces Ni la más uno Ni la más dos Te vas enterando Con el tiempo Que alguien lo hizo Sin querer Con Vegetta Pues yo jugué Con Vegetta Y activé esto Y tal Y así se han ido Descubriendo Las peculiades De este juego A ver Que ahora vas a internet Y las tienes todas Venga Vamos a empezar Con previsión Fase 3 Lo más tirado Le he parado Que cabrón Cusó previsión El otro día Os dije en un vídeo Que jamás 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 Se lo había visto Utilizar Y sí Cuando me lo ha hecho Me acordé Que había estado El otro día Pensando Cuando En ese vídeo Dije Digo Joder Quiero recordar Quiero recordar Que Me lo hicieron Una vez Yo creo Que también Me quedé Como cara De gilipollas Porque ya te he dicho Que habré echado No sé 300 partidas O más A este juego O sea Es que me lo he pasado Un montonazo De veces Y el otro juego Me lo he pasado Como No sé 5 o 6 veces Ya El juego entero Y Jamás Me lo habrían hecho Una vez Yo creo que dos Esta vez Anterior Como mucho A lo sumo La vida La que Tras imagen A veces funciona Tío A veces funciona Te hace unas salvadas Épicas Bueno Nos hemos acercado No es que me guste Mucho acercarme Pero es que Tengo aquí Las fases Y vamos a utilizarlas ¿No? Venga O sea Combate cuerpo a cuerpo Ya es esto Esto ya es a ver Que La tiene más grande Yo creo Vale Venga Vamos a tratar De bajarle defensa Fase 5 Eso te voy a hacer yo a ti Ahora golfo No te preocupes Que también tengo yo De eso para ti Joder Oye Qué suerte Tío Me lo esquiva todo Antes me esquivó Mira Mira Qué hostia Joder Qué hostia Me ha dado Además de esquivármelo ¿Qué tengo yo aquí? A ver Evasión Mira Oye Por lo menos Ahora ya me ha tocado Evasión Oye Venga Vamos Estacazo Puro y duro En guardia Eso No te muevas Bueno Oye También le he quitado No lo que me ha quitado A mí Que esos son 8 puntos De daño Me ha hecho 2 fases Nada más Una de 3 Una de 5 Eh Qué vamos a hacer Muy sencillo Vamos a ir para atrás Porque nos está Mira Recoger poder en medio Increíble Eh Nos está dando Con todo lo gordo O sea Literalmente Nos está dando Con toda la fuerza Que puede tener La cual es mucha A ver Qué es esto Onda Spine No me vale para nada Eh Pues mira Yo también voy a recargar Poder Oye Recae Me baja aquí Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Me ha dejado el key En 12 Por ahí 16 con la recarga Qué cabrón Me voy a subir la precisión Fase 5 Me va a lanzar arriba Vale Para arriba Para arriba Venga Lo lógico Porque seguramente Me lance un super O un cañón rayo especial ¿Para qué ¿Para qué me subí la precisión? Porque Tenía planeadora Gurú Pues vamos a aguantar Por si tenemos a Gurú Vamos a aguantar No vamos a lanzar todavía Ningún rayo Ni nada O sea Vale Más o menos estamos a la par Madre mía Estamos en la Como maga Un combo de lula Me parto Super jamejameja Super onda vital Aquí hablando en castellano Que la traducción No sé En todos los lados Es el Kamehameha Menos en España En España es La onda vital Pues mira Sí Me voy a acabar con Un puño continuado Aquí al lado Ya que hemos recargado Poder Oye Bueno Oye Le habré quitado Algo más De lo que suele quitar Oye Le hemos dañado Un poco ¿No? Eso es lo importante Vamos para abajo Fase 5 Le hemos dañado Un poco Oye Pues mira Igual es eso Un resurrección Se va a hacer Un resurrección Casi seguro Pues mira Lo que le Ya tiene que hacer Un resurrección Para recuperar Un puño continuo De hecho Da mucho jueguillo Tener ahí Un par de ataques Dos o tres En la baraja Vale Mira Perfecto Vamos a recuperar Costes Con Aquí Con la nevera Cats Vale Espíritu completo Que cabrón Se está subiendo Todo Todo loco Bueno Vamos a subir La fuerza Y el ki Con guru Guru Creo que va a ser Muy importante Porque me parece Mira Como célula Que golfete Aquí Sin ton Ni son Ni yo En el suelo Mal asunto Que hostia Quita 25 Me voy a quitar Como 50 Madre mía Que hostia Puta Si No nos queda Otra Que recargar Poder No nos queda Otra Efectivamente Que recargar Poder Vamos a tirar Que golfo A ver Que no nos lo iba a poner fácil Los veíamos todos A ver Todavía tenemos Dende por ahí Por la baraja Tenemos para lanzarle Ciertas cosas ¿Cuánto me queda de vida? 30 O sea Me lanza cualquier cosa Y me mata Vale 24 de ki 24 de fuerza Está en el aire Vamos a empezar A lanzarle Cosas marroneras Vale Lo que pasa Que es 41 Venga A por él Chico Célula Célula Está en guardia Vale 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 No me extrañaría Que me haría algo Ahora Subida A nivel de evasión Venga vamos Recarga Poder Si pero es que No tengo No tengo evasión O sea Estoy que no tengo evasión Y claro O tengo evasión O soy Gentío muerto O sea Mira Si te hubiera tenido Un ataque Debilucho Vamos a volver a recargar Poder Es la única opción Que ahora me haga El Un fase 5 No que me haga Un fase 5 Ahora Y Le pueda lanzar Un ataque Del Límite Que es que va a ser Que no Además Es que Masenko Cuánto vale 18 Es que Mira Solo tenemos esta opción Guardar Y rezar A ver Si me sale ahora evasión En este siguiente ataque Cambio mi táctica Pero si no Rezar de que le pare Con Masenko Vale No me ha salido O sea Esto O esto Todo O todo O sea Es Todo A Todo A ver Es que Si me hace Resistencia A Es que A ver Al final Vamos a jugárnosla Con esto Porque Me la puede parar Con cualquier cosa Y Estoy jodido Resistencia Que gol Cabrón Madre mía Nos va a ganar Por el bigote Una gamba Nada Es que Solo tengo la opción De que Un milagro Que hay un rayo Especial A ver No es la más precisa Del mundo entero Pero es que Solo me vale Que me la esquive Uff 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 Madre mía Madre mía Uff 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 Nada Pero Lo que pasa Es que Ahora me va a matar Si recarga Poder Es la única opción Que tengo Mira donde tengo Evasión Ahora Recarga Poder Nada Le voy a tener que lanzar La oleada en Y rezar Y rezar que le de Lanzar la oleada en Y rezar que le de Porque Me puede matar Con Todo O sea Con un fase 5 Me Mataría Que tensión de combate Teletransporte Ya era demasiada suerte Ya era demasiada suerte Era demasiada puta suerte Nada Me va a matar con un fase 5 Me mata este fase 5 seguro No tengo yo 5 de vida Ahí ni de fly Oye 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 Ha estado mejor No Ha estado mejor Que yo Y ya está Me ha jodido el combo Célula Y que es que No me ha salido El No me ha salido En su momento Las cartas Dende Por ejemplo Bueno Vamos a ver Estás hablando solo Sí Oigo ¿Cómo es? Oigo En ocasiones Oigo visiones ¿No? La broma esa de Mira Vamos como antes Porque me ha salido Prácticamente lo de antes Para adelante Venga No hay como En su fase 4 Media vida Me va a volar la cabeza Media vida Venga Me ha volado la cabeza Media vida Paco Me ha quitado Media vida Vale Un despais Que no me vale para nada Si no me lo va a hacer Si es que no me va a hacer Combo célula Casi 6 euros Venga Vamos Recai Me baja Kai Joder Vamos Que le voy a tener que mandar A físicos Ojo Cuidado Que estoy al lado de él Le hago un fase 4 Y mira lo que le quito ¿Vale? Excelente Y risorio Vamos a subir El nivel de evasión Los estacazos De él Como si me atropellara Un elefante Los míos De chiste Venga Dime que es Guru algo Nada Respera el coste Oye Vale Vamos a subirle para arriba Pasa que no me sirve de nada Subirle para arriba Yo le he hecho 9 de daño Y él a mí 8 Y mirad la diferencia Vamos a recuperar costes Va Ya está recargando poder Y no tengo nada Para parar ese Recargar poder Oye que se nos está Enquistando célula No se me suele Enquistar Vale Vale Vamos abajo Eh Sí Vamos a seguir Atizándole Vamos a recargar Los dientes Para lanzarle Dos superataques Joder Se ha subido el ki Se ha subido el puto ki Vamos a quedarnos aquí Porque nos va a mandar Para algún lado Vamos a bajarle la defensa Combo célula Incredible Está jugando mejor Esta primera partida Que la segunda Yo creo Vale Y me la como Hasta con Tres imágenes Madre de dios Ya estamos Baqueteados No baquetaísimos Bueno yo creo que ahora No me haga la Tengo dende ya 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 veo que tengo dende ya Bueno vamos a hacerle Otro fase Y no vamos a ir para atrás No creo que tenga Otro combo Célula O sea No creo que le haya Tiempo a recargar Todo Encima es que no tengo Ni un triste Fase 5 Lo ves Ha invertido El ataque Digo chicos Que es que no tengo Un triste Evasión O sea ni nada Ni un resistencia Ni nada Bueno ya me ha metido Al aire ya Otra vez para abajo No sabe donde mandarme Para arriba para abajo Para arriba para abajo Es que me estaría bien Que me llegara gurú Ahora me llegan las cartas Oye Evasión Ahora Muy bien Si claro Ahora Ahora Como se dice Claro ahora Ahora Vale vamos a recoger poder Pero es que podía habernos salido Ya gurú Por lo menos Para subir un poco El daño Porque le voy a tener que matar A patadas Básicamente Le voy a tener que matar A patadas Vale Estoy en defensa No voy a subir Para recuperarme Algo fuerza Oye Vale Algo recuperaré Oye Pasa que Me sentaba Vamos Me hace esto Y ya me quito Un cuarto De lo que he recuperado Vale Nada oye Que me sigue sin salir Bueno A ver El siguiente ataque La siguiente Vale En guardia Se me está atragantando El jodío Yo creo Está jugando muy bien Este celular O sea En la historia A 20 Las otras Oye Ha jugado Bueno De esa manera Bueno A ver Fase 3 Bueno Por lo menos Que no nos Martiricinos Martiricinos Previsión Bueno A ver A que ahora no sale Guru Me parto el culo No Bueno Le baja el poder de ataque Vamos a ver Nuestras características Jodos 62 Nada más Que nos queda 16 y 16 Claro Lo que pasa Que está en el suelo Y venga Con esta Hay que ir a por Todas con esta Vale Está en guardia Y no estaba lejos O sea que Bueno A ver Está bien Está bien Oye No le hemos quitado Una locura Pero no le hemos quitado Tampoco una caca Vamos a tratar De bajarle el ataque A ver Vale Está recogiendo poder Vale Le hacerte Por fin Que es que La había fallado El Espro Record Y el Virus Corazón La última vez que lo había lanzado Vale Dime que es Guru Por Dios Vale Sol Si le voy a hacer Le voy a tratar de hacer Esa chapucilla Si Que tenga que volver A recargar poder Resurrección Bueno Dime que no va a recuperar Mucho Más o menos Estamos a la par De salud Si me interesa Hacerle eso Vale Ahora ha hecho El ataque Fase 5 Correcto Como suele ser Ahora igual Recargo poder La hago fase 4 Y le lanzo Otro ataque La cosa es que Me está mandando Al suelo Vale Soy el más rápido Interesante Muy interesante Buf Casi no me sale Vale Al aire No le mandes Hombre Lo que me interesa Es tenerle En el puto suelo Hombre Vale Sigo siendo el más rápido Dejo de yo Recarga poder Vale Ahora si que voy a Recargar yo poder Vale Vale Se echa para atrás O me va a hacer El ataque ahora Sin recargar Poder ni nada O O va a recargar Va Cañón rayo especial Que cabrón A ver No debería de matarme No debería Pero bueno Por lo menos Reventarme Me ha reventado Dirá La cabrón Por joder Me recarga Bueno Vamos para allá A ver En teletransporte Ah majo Pues no hay teletransporte Que valga Para esta Bueno A ver Dime que no me lances Una Rayo digital Pues me puede matar Con rayo digital Vale Quita 15 Pero Claro Uff Uno de salud Uno de salud Otra vez Nos la jugamos Toda En plan Venga En plan Dos Dos de vida Es que Que hago Es que no tengo otra acción Que Tratar de cavar Con él Con Si mira Si me hace Tayoke O Lo que sea O resistencia Pues me lo hizo Que le vamos a hacer Como fallo ahora Vale Pues lo hemos ganado Victoria Uff Ha sido sufrida Y con factor suerte Patada Extensión Médica De corazón No sé Mira Esta es de Trunks Del futuro Vamos a conseguirla Por nada Oye Le ganó Como todos sabemos Hay con la mítico Kamehameha Padre hijo Hay el pobre Que solo tenía un brazo Hay todo Una escena Super épica Grinly Tiene intenciones Sucias Con número 18 Eh Bueno Goku no quiere Ser revivido Está allí Es el mítico Hombre que Va al bar Allí Hasta Porque dice Que no soporta a la mujer Pues este Medelbar Va al cielo ¿Sabes? Está ahí En el cielo Pobre Chichi Dejarla allí Sola Una pila de años Es que Qué mala persona Y Y encima Embarazada De Goten La verdad es que Goku como padre A veces No está mucho en casa Eh Bueno Pues nada Pues como no hemos vencido Con Vegetta Super Saiyan Aquí Pues ¿Sabes? Pues nada En Hércules Sí O sea Mister Satán Se piensa Goku Resucitado Duelo Mundial Bueno Bueno Ya empezamos Pues con 10 episodios Que tienen que ver Con la saga de Boom Mira aquí está Gohan Está en el instituto En el Istia Ahí el tío Mira Gran Saiyaman Aquí ya tenemos a Goten Y eso Y a Trunks Juniors A Goten A Goten A Goten A Goten A Goten Este vamos a la fusión A Vegetto Bueno, pues nada Vamos a ir a guardar por aquí Ya lo dejamos para mañana hacer otro par de ellos Bastante vais a tener con el 9 9.5 Y compañía A tu disposición, Goten Jr Bueno, vaya si una práctica intensa Claro, es que Goten está loquísimo Tiene una avería de cuidado ¿Qué iba a hacer yo? Sí, bueno, para que le veáis Bueno, aquí está Goten Que directamente ya está en Super Saiyan Y le podéis conseguir Super Saiyan 2 Y después Gohan Fuerte Que Gohan Fuerte es el top 5 De mejores jugadores Y bueno, básicamente, pues nada Oye, tiene 102 Es lentillo, 6 Y bueno, está bien, 16 Fuerza es mejor que los 7 que tiene aquí Aquí Gohan de pequeñito Que tiene 7 Pues oye Mejor está, ¿no? Bueno, pues vamos a guardar Y lo vamos a dejar por aquí Y nada, amigos Hasta mañana Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!